Ay, mi amigo el chocolatero, es un genio. Lo que le pediste lo hace, viejo. Yo hace poco le mandé la foto de mi suegra, me hizo una culebra de chocolate espectacular, eh. Te juro, en el detalle estaba, la lengua, la punta, todo. Es genial. Después te voy a mandar de mi cuñada, a ver si, quien sabe, es parecido el molde. Pero yo justo quería ver esto porque pensé que ibas a hacer algo más infantil y como viene el cumple de mi hija, le quería hacer un osito, un perrito, pero, oh, no, me parece que este no es el tutorial. Por el hoyo digo y todo, ¿no? Me parece que es más para una despedida de soltero el tema. A ver. Sí, es para una despedida de soltera. Sí, me equivoqué. Yo iba ya a anotar, ¿viste? Los ingredientes, como que me confunde un poco. Ah, no, no, sí, es el tutorial, un perrito de salchichas. Sí, a ella le gustan los salchichas. Te juro que me asustaste, hermano. Yo dije, ¿qué pasó?